Hola mis masonitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy me siento súper rara porque tengo un micrófono y yo nunca me pongo micrófonos para grabar. Siento que se ve feo, siento que aquí esto va a sonar mucho, la joyería va a sonar mucho, entonces no sé cómo acomodarme la vida. Pero bueno, pasando al tema del videíto del día de hoy, como ya habrán podido ver en el título, hoy tenemos un haul muy grande, muy extenso de YesStyle, que por cierto tenemos un código con ellos, va a estar apareciendo aquí abajito para que ustedes vayan, compren y reciban las cosas muy baratas si usan mi código. Esto que les voy a estar presentando el día de hoy ya es una cajita que me había llegado hace bastante tiempo, pero ustedes saben que no había estado en la disponibilidad de grabar, entonces ahora es que lo voy a estar grabando. Y oh por Dios, las cosas que tengo que mostrarles son muchísimas porque ellos me estuvieron dando pues un regalo de 500 dólares para que yo gastara en la página y comprara y cogiera lo que yo quisiera, entonces cogí muchas cosas, cogí cosas un poco locas, cogí una máscara ahí de astronauta que es mágica y te quita los granos y las marcas y todo, entonces se las voy a estar mostrando a ver qué tan cierto es todo eso. Entonces si quieren ver, sigan viendo. No, si quieren ver, sigan viendo. Si quieren ver, continuemos. Y vamos a comenzar con lo más loco de este haul. Miren esto de aquí, tengo una máscarota, que esta es la máscara mágica que les decía. Los links de todo lo que les voy a estar mostrando van a aparecer en la cajita de información por si ustedes quieren algo. Miren esta marav... Esto parece una caneta contra el coronavirus, miren. Pero está súper cool, súper, súper cool. Evidentemente no se pone así. Primero tienes que ponerte los espejuelitos protectores porque esto... ¡Ay, qué horror! ¿Cómo me veo con esto? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Screenshot para mí mismo. Esto es para protegerte de tus ojitos. Porque la frecuencia que tiene esto supongo que... No sé si será tan potente, pero ya me despeiné. No sé si será tan potente, pero es para protegerte en caso de cualquier situación ahí extrema. Esto viene con un montón de puntitos. No sé si lo pueden ver. Con un montón de... Como de laminitas de metal. Que esto trae una luz azul y roja. Que esas luces son como unas luces LED que te ayudan muchísimo en la piel. A la mejora de la apariencia de granitos, de acné, de arruguitas. Sinceramente, esto yo no lo pedí para mí porque yo nunca me fijo en esas cosas. Mi mamá lo vio y me dijo que si se lo podía pedir para ella. Y se lo pedí. Y bueno, matamos dos pájaros de un tiro porque le sirve a ella y también me sirve a mí. Entonces, está muy, muy cool esto. Tenerlo en casa. Creo que hay que hacérselo... Si quieres ver un progreso, tienes que hacérselo... Tienes que hacértelo como unos 10 minutos todos los días. Todas las noches mejor. Y bueno, sí. Se quita los granos y todo y las marcas. Entonces, voy a ponerlo muy, muy bien a prueba y yo luego les contaré. Hablando de marquitas, de granitos y todo eso. También con YesStyle pedí un montón de cremitas que yo ya había estado usando. Pedí unas cremas que son para, igual, para quitar las marcas de la acné y todo eso. Que yo ya las había pedido. Y bueno, la volví a pedir porque me encantó. No se las voy a mostrar aquí porque las tengo en el baño. Pero bueno, les voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Súper, súper recomendadas. O sea, son la maravilla. Me han quitado muchísimo las marcas de los granitos. Yo estaba antes, que ustedes no quieran saber. Y me ha ayudado demasiado. Entonces, eso es un complemento para esta máscara. Entonces... Ahora, antes de empezar a mostrarles la ropita, les voy a mostrar lo que es para mí mi cosa favorita de este haul. ¿No saben cuánto, cuánto yo quería que llegara esto? Se los voy a mostrar ahora mismo. Como los de Instagram, ya saben, seguro de que les estoy hablando porque ya lo mostré en Instagram. Es esta preciosidad de aquí. La amo intensamente. Está hermosa. Es una cámara de sacar fotitos al momento. Esta es la Instac Mini 11. No sé si es la última, verdaderamente no sé. Pero yo no he visto la 12. O sea, después de la 11 no he visto más ninguna. Entonces, sí, creo que sea la última. Pero a la misma vez, no sé. Ya la saqué de su cajita, como ustedes habrán podido ver. Ya hice fotitos. Quedaron bien. Yo fracasé porque quise hacerle una foto al iPad para sacar una foto de mi boda con esta cámara. Pero entonces, con el reflejo del iPad, la foto salía blanca. Y entonces, un desastre total. Pero bueno, está muy cool esta camarita. Miren. ¡Uh! Está hermosa. Está aquí. Aprietas acá para que salga el lentecín. Aquí atrás van los cartuchitos para ir haciendo fotos. Y aquí, cuando tocas, es que se dispara y tomas una bella fotografía. Y me encantó. La calidad es súper excelente. Me gustó muchísimo. O sea, la calidad de este tipo de cámaras. Porque evidentemente, nunca va a salir una foto de estas cámaras con un celular o con una cámara de tirar fotos. Esta es para la monada, para qué lindo, para un recuerdo. Si quieres darle a alguien algo especial, una fotito de esta del instante. Es lo más lindo y tierno del mundo. Entonces, yo la pedí. La pedí blanquita porque a mí me encantan como los tonos así minimalistas. Ok, ahora sí, vamos a adentrarnos en la ropita. Tengan en cuenta que esto me llegó hace como unos dos meses. Entonces, sí había invierno, invierno, frío, frío. Entonces, muchas de las cositas que hay aquí son parte de invierno y otras no. Pero bueno, para si ven algo de invierno, sepan por qué es y no digan ni nada si está loca. Me llegó este pulovito súper lindo. Miren, tiene aquí unas fresitas. Es un rosita muy bajito. Un rosita casi naranjita, casi salmón. Pero está súper bonito. La calidad de la ropa de YesStyle a mí me gusta muchísimo, en verdad, muchísimo. Y esto no tenía talla. Era como la única talla que tenían y vino medio grandecito. Pero como podemos apreciar, me gusta ropa ancha. Que parezca que me voy a ir volando como un papalotín. Entonces, me gustó muchísimo. Es como de un algodoncito bueno. Una textura que se siente rico. Es la misma tela de este. Y qué bueno, porque a mí este me encantó cuando me llegó. Yo sé que parezco una carpa, pero no importa. Yo libre por la vida. Lo otro que me estuve llegando es este vestido de aquí que está preciosísimo. Miren qué belleza. Miren qué bonito. Tiene unas manguitas así. Que esto le da como un toque romántico. Como súper elegante, súper bonito. Si eso te lo pones con unos tacones, estás como súper chic. Pero a la misma vez si te lo pones con unos tenis, queda bien. La tela es súper buena tela. Pero tengo un conflicto con esto. La tela es buena. Pero es una tela muy rígida que yo siento que me queda como dura. Y yo estoy en un proceso, en una etapa de mi vida. Que no quiero que nada me quede apretado. Antes yo era de la ropa así. Y ahora no quiero. No, la detesto. A ver, yo siempre he sido de ropa ancha para arriba. O sea, me gusta. Pero para abajo me podía poner un pantalón bien ajustado. Y ahora no quiero. O sea, no quiero. Esto me encanta intensamente. Porque es un suetercito. Bello. Que es negrito sin más. Pero miren el cuellito. Es de leopardo. Y se siente, es como un torcido pelito así. Está delicioso. Tradicionando a las vacas. Pero bueno, está delicioso. Me encanta, me encanta. Se siente súper rico. Está súper bonito. Muy buena calidad. Y tiene unos botoncitos que también son en leopardo. Y esto es un abriguito que no es tan cubridor. O sea, sí te abriga el frío. Pero que no solamente tiene que ser para el invierno. Porque te lo puedes poner en una noche fresquita y así. Porque no es tan caluroso. Bueno, me pedí esta blusita. Que me gusta muchísimo. Es un pulovito más bien. Y tiene esto. No sé si lo pueden ver. Porque lo blanco siempre refleja medio mal en esta cámara. Pero bueno. Tiene esta cosita de acá. Tiene como esta curvita aquí. Que hace que te quede aquí así. Y se ve súper bonito. Y esto se estaba usando muchísimo. Y me gustó bastante. Es como de cuello un poquito alto. Y esta está apretadita. Pero no apretado. De que no lo pueda resistir. Es como una cosita con flow. Es blanquita. Muy básica. Siempre hay que tener ropa básica así blanca. De color entero. Porque esto te lo puedes combinar con lo que sea. Esto de acá. Es un jueguito. Miren qué bonito. Yo pensaba que era una pijamita. Pero no es una pijama. Es unos shortsitos. Así súper lindos. Con una florecita acá. En rojita. Con sus petalitos. Y sus cosas. Y la partecita de abajo. Es como con este bolito así. Súper lindo también. Y la partecita de arriba. Es una blusita. Así. Súper linda también. Tiene acá unos encajitos. Y aquí tiene su florecita también. Y está súper bonita. Y súper cómoda. La blusita me quedó súper bien. Creo que esto me quedó un poquito ancho de abajo. Pero como ahora estoy queriendo la ropa ancha. Ni siquiera lo voy a arreglar. No lo voy a devolver. No me voy a pedir otros. No me voy a quedar con estos tal y como están. Porque está bien y me gusta. Lo otro que tengo por acá es este suetercito. Súper lindo. Enguatadita. Como sea que le digan. Que es de cuellito. Así. Me encanta. Y no pueden ni imaginarse lo rica que está esta tela. Me encanta demasiado. Los puñitos también son así. Y este color me gusta muchísimo. Este color va a estar muy en tendencia este año. Este color así como tierra, cafecito. Me gusta muchísimo. Está súper rico. Me encanta la tela. Queda ajustadito pero cómodo. Otro que amo intensamente es este. Este es uno de mis favoritos. Es este así. Que tiene aquí como roto. Y tiene el hombro descubierto. Y tiene hasta los hilitos así como si estuviera roto. Y me gusta demasiado. Y en la partecita de adelante. Tiene aquí también como roto. Aquí te queda como más corto. Adelante que atrás. Y se ve súper bonito. Yo amo las cosas de rayas. Y cuando son rayas blancas y negras. Y voy a decir amarillas. Cuando son rayas blancas y negras muchísimo más. Me gusta demasiado. Miren qué bonito. Me encanta. Esto también es de mis cosas favoritas. Me gusta demasiado. Este pulovito ya me lo puse. Y me encantó. Miren qué bonito está. Me gusta muchísimo. Que es como si fuera una mezclilla desgastada. Como si el pulovre estuviera viejo. Me encanta eso. Y aquí dice San Francisco, California. Y se ve súper bonito. Esto no sabe. Usted no tiene una idea de cómo me gusta a mí este pulovre. Lo amo demasiado. La calidad está súper súper buena. Se ve muy bonito. Muy muy bonito. Y esto también es de buena calidad. Porque ustedes saben que yo odio sentir que esto es de mala calidad. Y sentir que se me va a descarapelar. O sea, no. Porque entonces se jode el pulovre. Pero no. Este está muy lindo. Ay, lo amo intensamente. Pedí muchas cosas negras en este haul. Muchas cosas negras. Y una de esas cosas es esto de aquí. Que esto es fantasía. Esto está bello. Esto está divino de la muerte. Esto está hermoso. Miren qué belleza. Esta hoodie está muy linda. Tiene unas cadenitas aquí en plan malota. Me encantan. Con sus cadenas. Uh, súper sexy. Y miren. Es así. Tan sencilla de la vida. Pero con este toque de aquí abierto. Y las cadenas. Les da toda la potencia, mi amor. Y miren el gorrito. O sea, esto está perfecto y fabuloso. Me encanta. Lo amo intensamente. También pedí. No, si es que yo en este haul me fui con lo negro potentemente. Miren este qué lindo está. Ya ni me acordaba de este. Este está súper bonito. Tiene aquí en el cuello un encajito. Aquí dice hop. Está muy lindo. Miren las manguitas. Y tienen esta cosita de aquí. Como la costurita por fuera que se está llevando muchísimo. Y miren qué lindo. Y negro. O sea, esto te pega con lo que sea. Y la eléctrica aquí en blanco le da el toquecín. Todavía tiene la etiqueta y todo esto. No me lo he puesto y llevo años con esta caja. Me encanta. La calidad se siente espectacular. Me gusta muchísimo. Por aquí tenemos esta preciosidad de aquí. Que ustedes me lo vieron ya en un haul de Shein. Que les subí. Estaba usando este. Y me encantó. No lo he usado más. Solamente me lo puse para el haul ese día. Y miren qué lindo. Me encanta. Es gris y negro. Me está gustando muchísimo ahora la tendencia de combinar varios colores en una misma pieza. Y me gusta muchísimo. Entonces este tiene blanquito, negrito y gris. Y el cuellito me mata. No saben cómo me gusta esta ropa. Y los botoncitos así en metálico. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la calidad está súper, súper buena. No saben cómo yo amo la ropa de G-Style. Lo amo. Y los productos de belleza. O sea, esa gente los amo. También me pedí esta topsito. Porque está muy bonito. Esto es totalmente con la espalda descubierta. Tiene estas tiras que te lo vas entrelazando por acá. Y esta la pedí para el abriguito. Bueno, no lo pedí para esto realmente. Pero luego cuando me llegó dije, oh, wow. Entonces pega. Un día que quieres ir toda descubierta, te pones esto. Pero luego llevas esto por si te da frío con la espalda afuera. Pues ya tienes aquí el conjunto perfecto. Es una tela súper buena. No transparente. A pesar de que es así tan cortita y finita. No transparente. Y es de muy, muy buena calidad. Y lo otro que pedí fue este cinturoncillo. Yo no soy de pedir muchos cintos ni accesorios así rudos. Pero este me... Este se... No sé cómo se fue esto. Bueno. Este lo vi y me gustó. Está todo malote. Y yo no sé qué me pasó con la ropa negra. Fue como que me enloquecí. ¿Vieron? Pero bueno. No sé dónde va esto. No sé si lo rompí. No sé. No creo. Pero bueno. Ya luego cuando averigüe dónde va. Se los muestro. Pero el punto es que queda así en la ropa. O sea. Así la cadenita. Súper lindo. Es súper buena calidad. Parece cuero. El tirante este está rodando hace un montón de tiempo. Ahora les voy a enseñar de qué es. Es de dónde estás. Es de esta blusita. Miren este crop topcito. Este crop topcito. Es la gloria. Eso está muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Miren. Miren qué lindo. Esto. Yo pensaba que era como para ropa interior. Pero no. Es una blusita. Es así. Lo que está toda despampanante. Es puro, puro encajito. Aquí transparentón. Aquí todo se transparenta. Lo ven. Pero ya aquí en el tetamen. No se ve nada. Y te queda así súper ajustadito. Súper lindo. Y viene con los tirantitos. Que se pueden quitar. Y este ha ido por la vida rodando. Otro que me pedí es esto. Que esta tela. La amo muchísimo. Esto es así de satíncito. Y esto es una blusita súper linda. Que yo creo que le voy a tener que cortar un poco las tiras. Porque a mí me queda demasiado larga. Pero bueno. Es un topsito que te puede quedar anchito. Y si lo quieres ajustado. Te frunces esto aquí. Y te queda súper entalladito. Cortito. Fretadito. Bello. Y es así como de un satíncito. Otro que me pedí es esta blusita negra. Negro. Ven que el 90% de las cosas que pedí son negras. Esta blusita también divina de la vida. Que está un poco descaradilla la verdad. Porque es todo transparente. Excepto aquí. Que iría aquí. Que es en satíncito. Y esto te lo puedes poner como un tapapestones o algo así. O con un bralé. Porque al menos a mí no me queda tan tan entallada. Y tengo miedo que cuando se me corra. Caiga la teta y camilla. En la parte de la transparencia. Entonces qué horror, qué vergüenza. No queremos ir por la vida tampoco enseñando la teta gratis. Ni pagando tampoco. Pero gratis menos. Y lo otro que tengo por aquí. Y ya lo último creo. Sí, ya lo último. Es esta blusita súper bonita. Con unos encajitos aquí abajo. Está súper súper linda. Me encantó. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con su lacito y su bolito y sus cosas. La calidad también está muy buena. Me gusta muchísimo la ropita de ellos. Y bueno, esta es la montaña de cosas que les tenía para mostrar. Yo siento que se me queda algo por mostrarles verdaderamente. Siento que me falta algo. Y no logro saber qué es. Si lo descubro se los insertaré en un clip por ahí. Pero bueno, sí. Este fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, familia. Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme un like. Recuerden también suscribirse. Por ahí bajito donde dice suscribirse, evidentemente. Y les voy a estar dejando todos los enlaces en la cajita de información. Les voy a estar dejando mi código. Todo, 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 todo. Si tienen alguna pregunta de cómo son los envíos. Si tienen alguna pregunta de qué tanto se demoran los paquets en llegar. Lo que sea. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Y yo les voy a estar respondiendo todas, todas sus dudas. Corran a seguirme. Estoy en Instagram como yansi.arencibio. Pero acá se los voy a estar dejando por si se les complica el nombre. Y nada, recuerden que los amo mucho. Y les mando un besito. Bye. Los amo. Bueno, después de ser interrumpida por mi madre, no pasa nada. ¡Gracias!